Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de Televisión Los Palacios. Los Palacios hoy estamos a miércoles 4 de octubre, dispuestos ya para ofrecerles la actualidad informativa local. Antes, les avanzamos las noticias más destacadas del día. La Casa de la Provincia acoge la presentación del cartel anunciador de la séptima edición del Tomate Blues, una cita musical que servirá también para dar un impulso al sector económico y turístico de los palacios. Los usuarios de La Amistad acercan sus trabajos a los vecinos palaciegos con una muestra de los artículos elaborados en los distintos talleres que desarrollan a lo largo del año. De esta manera, comienzan las quintas jornadas del Día Mundial de la Salud Mental. Arranca el curso académico 2017-2018 en la Escuela Municipal de Música y Danza, que cuenta con 350 alumnos matriculados. Casi 400 personas participan en los diferentes talleres puestos en marcha por la Delegación de Servicios Sociales a través del Centro de Participación Activa Villafranca de las Marismas. Y comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que forman parte de la actualidad de la jornada. La Casa de la Provincia en Sevilla acogía esta mañana la presentación ante los medios de comunicación de la séptima edición del Festival Tomate Blues, una cita musical prevista para este sábado 7 de octubre que servirá también para dar impulso al sector económico y turístico de los palacios y Villafranca, dada la consolidación y el prestigio que está alcanzando dicho festival. Periodistas de diferentes medios de comunicación, así como miembros de la Asociación Cultural Tomate Blues, han asistido a la presentación del cartel anunciador de la séptima edición de un festival que ya goza de gran prestigio entre los músicos y amantes de este estilo musical. Un acto que ha contado también con la presencia del Delegado Municipal de Turismo y Desarrollo Económico, Manuel Carvajal, y del alcalde de los palacios, Juan Manuel Valle. El Parque de las Marismas será el escenario para la celebración de un festival en el que los visitantes, además de escuchar buena música este sábado 7 de octubre, podrán degustar una gran frita de tomate de los palacios de forma gratuita. Así lo apuntó el presidente de la Asociación Tomate Blues, Francisco Calerón Cale, que quiso resaltar el gran festival que se está consiguiendo hacer en los palacios y Villafranca. Hemos conseguido ya tener un gran festival, un festival que está ahora mismo por encima de muchos festivales y creo que este año va a estar a tope de asistencia. Ya lo tenemos previsto, que viene un agente de asistentes de otros lugares, tanto nacionales como de otros países, y viene a visitarnos este sábado 7 de octubre. También contamos, como siempre, todos los años, una frita de tomate gratis para todo lo personal. Y nada, yo nada más quiero desearos que invitaros todos a que vengan este año, este sábado, a los 7 de octubre, al gran festival de Tomate Blues. El que viene siendo presentador del festival Tomate Blues, Francisco Ángel Rivera, fue el encargado de desgranar el programa musical y dar a conocer datos sobre los artistas que lo conforman. También se dio paso a un vídeo que servirá para promocionar estos días la cita de este sábado. El alcalde agradeció su implicación a las asociaciones, colaboradores y patrocinadores que contribuyen a la difusión y organización del festival organizado por la asociación Tomate Blues, con el respaldo del propio Ayuntamiento Palaciego. Nosotros arrimamos el hombro, pero ellos son los que de verdad trabajan con los aficionados al blues, seguidores del blues de toda España, y han conseguido que el mes de octubre tenga una fecha marcada en rojo para los grandes aficionados al blues de toda España. En ese sentido, pues, satisfecho y deseando que llegue. Además, nos va a acompañar el tiempo. Vamos a tener una climatología estupenda para disfrutarlo allí en el Parque de las Marismas. Y luego, pues, grandísimas bandas a nivel internacional. O sea, que tenemos de lo mejor que pueda haber en el blues ahora mismo a nivel mundial. Se va a dar cito un año más en los palacios de Villafranca. Valle también dio a conocer que para el fin de semana los hoteles y hostales de la localidad, que suman en torno a 200 camas de capacidad, presentarán un lleno total. Y que para esta ocasión están confirmados visitantes, no solo de cualquier punto del país que vienen a disfrutar del festival, sino también de otros rincones de Europa. Pero desde luego el festival, además de la música, que es lo más importante, también tiene una repercusión extraordinaria a nivel turístico, a nivel económico, en los palacios de Villafranca. Miles de personas durante el fin de semana en nuestro pueblo, alojándose en nuestros hoteles y hostales, comiendo en nuestros restaurantes y disfrutando de la música. Yo creo que es un cóctel perfecto para que esté aquí el sábado y podamos darnos cita en el Tomate Blues, además. Y con esto termino en un ambiente sano, porque ese es otro de los elementos que caracterizan a nuestro festival, que es un ambiente extraordinario. Antes de finalizar el acto, el alcalde, así como los miembros de la Asociación Cultural Tomate Blues, fueron atendidos en las instalaciones de la Casa de la Provincia, por la diputada provincial de Cultura, Rocío Sutil Domínguez, que no dudó en enfundarse en la camiseta del festival Tomate Blues. Los usuarios del taller ocupacional polivalente La Amistad se han desplazado esta mañana hasta el Mercadillo de los Miércoles para acercar sus trabajos manuales a los vecinos de la localidad. Se trata de una muestra de los muchos artículos que elaboran en los diferentes talleres que se desarrollan a lo largo del año. Con esta exposición se ha dado comienzo, se ha dado paso a las quintas jornadas del Día Mundial de la Salud Mental, que incluirá diferentes actividades hasta el próximo día 10 de octubre. Con el objeto de complementar el día a día de nuestros mayores para mejorar su bienestar físico y social, la Delegación de Servicios Sociales ha puesto en marcha un año más diferentes actividades lúdico-formativas que ya han empezado a impartirse, en la mayoría de los casos, en el Centro de Participación Activa Villafranca de las Marismas. Está la expectación y la demanda que se ha creado en algunas de estas iniciativas, que el Ayuntamiento ha visto bien aumentar el número de turnos previstos en un principio. A pesar de ello, existen importantes listas de reservas en algunas de las actividades. De esta manera, lo hemos podido ver en el taller de baile por Sevillanas y el taller de bailes de salón, que cuentan con unos 110 inscritos en cada uno de ellos, de tal manera que se han conformado tres turnos para cada iniciativa, uno más de los que en un principio se preveía. Tanto para sevillanas como para bailes de salón, existe una amplia lista de espera. En cuanto a la gimnasia, que se imparte en el pabellón Jesús Navas, se han formado dos grupos, que en total suman hasta 140 participantes. Cada grupo asistirá a hacer su taller de ejercicio físico dos veces por semana, contando este año, por primera vez, con una monitora especializada, ya que hasta ahora era uno de los socios el que voluntariamente dirigía estas sesiones. En este caso, la delegada de Servicios Sociales, Carmen María Molina, junto a la directora del Centro Villafranca de las Marismas, manifestaba el importante esfuerzo realizado por el Ayuntamiento Palaciego para poner en marcha este taller de gimnasia. Pero, dado la buena aceptación del taller y la continuidad en el tiempo que viene teniendo, y después de un gran esfuerzo que hemos hecho realmente también desde el Ayuntamiento para poder contratar un monitor y que el coste fuese lo menos posible para que pudierais seguir teniendo la oportunidad de continuar con la gimnasia, pues en este caso Judy va a ser la persona que hemos contratado para que esté todo el curso con vosotros y con vosotras impartiendo el taller. Supongo que la conoceréis porque ella también ha estado bastante tiempo con otros talleres de la Delegación de Sanidad, en este caso en el concreto con los de Aperfil, los de la Fibromialgia. Ella es monitora de natación, tiene una dilatada carrera profesional, que no había detallado ya aquí, pero realmente es una gran profesional y ya cuando la proveéis la vais a ver, os va a encantar, vais a querer repetir, repetir, repetir. Otro de los talleres que también han dado comienzo esta semana para los mayores de la localidad es el de manualidades, en el que sus 12 participantes realizarán creaciones artesanales con muy variados materiales. Comienza el nuevo año académico en la Escuela Municipal de Música y Danza de los Palacios y Villafranca. El curso 2017-2018 arranca con un total de 350 alumnos y alumnas cifra que según el Delegado Municipal de Cultura, Jesús Condán, podría verse incrementada en fechas próximas. Dado el volumen de matrículas, la de los Palacios y Villafranca es una de las escuelas de música más importantes de Andalucía. El nuevo año académico 2017-2018 comenzó esta semana para los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza La Unión de los Palacios y Villafranca. El plazo de preinscripciones se abrió, recordemos, durante el pasado mes de mayo, formalizándose posteriormente el periodo de matrículas. En la actualidad han iniciado el nuevo curso un total de 350 alumnos, cifra que podría incrementarse en fechas próximas. Así, de hecho, lo ha explicado el Delegado Municipal de Cultura, Jesús Condán. Esta semana comienza la Escuela de Música y Danza. Hay que decir que las prescripciones y matrículas comenzó en el mes de abril hasta el mes de mayo y, bueno, pues fruto de todo ese trabajo comienza hoy ya todo a funcionar. Hay que decir que estamos hablando que es una escuela pública con nueve profesores titulados en distintas especialidades musicales y en torno a los 350 alumnos que vamos a tener este año. Esa cantidad de alumnos va fluctuando a lo largo del año, pero en torno a los 350, comenzamos con 350, pero a lo largo del año suele subir hasta unos 380. Dado el alto volumen de personas inscritas y la calidad de la enseñanza, la Escuela Municipal de Música y Danza La Unión de los Palacios y Villafranca, según el propio Delegado de Cultura, es una de las escuelas más importantes de la geografía andaluza. Dado el volumen de alumnos inscritos en esta escuela, hay que decir que una de las características que tenemos en esta escuela de música y danza es que son una de las escuelas más importantes a nivel andaluz por este volumen y también por la calidad de enseñanza que tenemos. Hay que recordar también que la escuela tiene un objetivo, que es educar el lenguaje musical, la iniciación musical, pero dado la calidad y el nivel que tiene esta escuela, al final hay una serie de alumnos, son los alumnos más aventajados, que se presentan las pruebas de acceso al conservatorio y hay que decir que son muchos los alumnos que aprueban estas pruebas y de eso ya realizan una carrera profesional en el mundo de la música y eso es muy importante porque estamos dando formación y además estamos dando también una profesión a distintas personas de aquí de la localidad. En cuanto a la oferta educativa para este curso, destacar que incluye iniciación musical infantil, música y movimiento, lenguaje musical, conjunto instrumental y conjuntos de cámara. Entre las asignaturas instrumentales que imparte la escuela se encuentra percusión, flauta travesera, clarinete, saxofón, guitarra y piano, estas dos últimas las de mayor demanda según el propio delegado. También se ofrecen en categoría viento metal la modalidad de trompeta, trompa, trombón y tuba. Para concluir lo que sí me gustaría destacar y resaltar es la apuesta que hace este equipo de gobierno por mantener esta escuela como pública y no privatizarla como hace otros ayuntamientos porque pensamos que con la enseñanza pública damos una mayor calidad a los alumnos y además muy importante a la hora de tener en cuenta la enseñanza pública los docentes. También le damos una serie de derechos y de cualidades a los trabajadores que eso no lo encuentran las empresas privadas. Y bueno, esas dos características son muy destacables y el equipo de gobierno hace, como digo, una apuesta importante por mantener las escuelas públicas y no privatizarlas. También ha dado comienzo el nuevo curso escolar en el Centro de Participación Activa Villafranca de las Marismas con el inicio de los diferentes talleres lúdicos formativos que ha puesto en marcha la Delegación de Asuntos Sociales y donde van a participar casi 400 personas repartidas en las diferentes opciones. Artículos de decoración, juguetes tradicionales u otros muchos utensilios elaborados a mano y con mucho cariño se han expuesto esta mañana en un stand ubicado en el Mercadillo de los Miércoles. El objetivo de esta actividad, incluida en las quintas jornadas de la salud mental que organiza la Delegación Municipal de Sanidad, es mostrar a la población palanciega parte del trabajo que los usuarios del taller ocupacional Polivalente de la Amistad realizan a lo largo del año. Una jornada muy importante para nosotros que ya llevamos unos cuantos de años intentando sacar, en este caso, nuestro taller ocupacional a la calle, a nuestros usuarios, a los trabajos que realizamos durante todo el año para que los vecinos y vecinas de los palacios y Villafranca pues vean que detrás de esto hay mucho más. No es simplemente algunas manualidades o algunos trabajos que ellos realizan y que puedan, en este caso, exponer aquí solidariamente la gente que quiera pues poder adquirirlo, sino que vean el trabajo previo que tienen, las horas de actividades y de talleres que se ofrece por parte del Ayuntamiento de los Palacios y de la Delegación de Sanidad para tener estos talleres ocupacionales que sirvan de apoyo y de terapia a los usuarios y usuarias que actualmente pues tenemos en nuestro centro La Amistad. Los vecinos se han interesado por estos artículos y han contribuido con la voluntad. Lo que se recaude, cabe destacar, se destina a sufragar las diferentes actividades de integración en las que participan los usuarios del taller La Amistad. La delegada recordó que estas jornadas de salud mental, cuyo objetivo es fomentar la integración de las personas afectadas y la concienciación social sobre esta enfermedad, continuarán mañana jueves con unas jornadas de puertas abiertas en el Centro Ocupacional Polivalente La Amistad, donde sus usuarios llevarán a cabo una manualidad conjunta con niños de primaria del Colegio Pablo Ruiz Picasso. Nosotros como Ayuntamiento invitamos a todos los vecinos y vecinas de los palacios a que participen en las diferentes actividades que tenemos, concretamente también trabajamos mucho en este caso la educación y la concienciación en los menores, en los niños. Tenemos un taller que viene funcionando bastante bien con los colegios en el que cada año invitamos a un colegio y a un curso concreto a que participe en actividades mano a mano con ellos para que vean un poco también la forma de trabajar. Pero bueno, es cierto que tenemos una programación bastante amplia, también con charlas educativas y de concienciación para padres, para adultos y demás. Entonces invitamos a todas las personas que quieran a que durante esta semana se acerquen al taller. Tenemos jornadas de puerta abierta para que puedan participar, ver in situ todo lo que se trabaja y los temas que se tocan durante todo el año y además pues animarlos a que participen en las diferentes actividades que estén convenientes, sobre todo pues el día que clausuramos con la lectura del manifiesto por la integración y por la enfermedad mental y la convivencia que pondrá broche de oro a esta semana de trabajo. En la actualidad del taller la amistad acoge cada día 23 personas que desarrollan en dicho centro multitud de actividades que complementan de manera positiva sus respectivas terapias. Nosotros tenemos una capacidad ahora mismo de 25 personas usuras que podrían disponer del taller ocupacional. Ahora mismo tenemos 23, ¿vale? O sea que ya casi lo tenemos el cupo completo. Y lo que se intenta con el taller ocupacional es las horas que tienen ellos de ocio, pues que se suplan de alguna manera porque claro, entre la medicación que toman que es bastante considerable y las horas que no tienen de hacer nada pues un sitio para poder desarrollar muchas actividades es el taller ocupacional de salud mental. Entonces allí tenemos distintos talleres, tenemos estimulación cognitiva que es muy importante para ellos, es fundamental. Tenemos aparte las manualidades pero es solamente una muestra. Tenemos un taller de cocina. El año pasado iniciamos por esta fecha aproximadamente un taller de pintura artística que ha dado muy buen resultado, están todos muy contentos y este año se va a volver a repetir, ya empezamos la semana que viene de nuevo. De hecho se realizó creo que en el mes de marzo, mayo, mayo se realizó una pequeña exposición de dibujos que habían hecho, tuvo bastante éxito, estuvo muy bonito. Tenemos también gimnasia, tenemos un taller de ejercicio físico porque es también muy importante para ellos la movilidad. Los resultados de la labor que llevan a cabo en el taller La Amistad tanto profesionales como usuarios son manifiestos. De hecho, el de los Palacios y Villafranca es el taller de estas características que mayor asistencia muestra por parte de sus participantes en la provincia de Sevilla. Es muy bueno, además la gente que está aquí con nosotros está muy contenta, viene muy regularmente de los talleres que hay aquí en la provincia de Sevilla es de los que más asistencia tienen y la verdad que la gente está muy contenta, los familiares también lo notan mucho. Después hay gente que se nota mucho lo que ha sido la trayectoria desde que empezaron el taller hasta cuando después de un año son personas totalmente desconocidas. Entonces todo eso también te hace ver que se están haciendo bien las cosas y que funcionan. La programación de las Quintas Jornadas de Salud Mental contarán con una charla informativa que tendrá lugar el próximo lunes 9 de octubre en el Colegio Picasso, concluyendo el martes día 10 con la lectura de un manifiesto por la salud mental. Esta semana de la salud mental iniciamos realmente, en este caso ayer a las 12 de la noche, ya que una de nuestras fuentes emblemáticas como es la de la Unión pues va a estar iluminada durante los días que duran las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Salud Mental en el color verde, que es el color que caracteriza al colectivo, que es este que tenemos aquí y que además estamos repartiendo a todas las personas que se acercan al stand para un poco trasladar la visibilidad del colectivo y de las personas, en este caso que están afectadas, e intentar integrarlo de una forma real en la sociedad. Todavía queda mucho por avanzar, hay muchos tabús sobre la enfermedad, hay muchos estigmas, en este caso con las personas que padecen este tipo de enfermedades y nosotros queremos trasladar que en nuestro entorno, en nuestra sociedad pues hay muchísimas personas que padecen este tipo de trastornos y que a algunos se les notan más, otros menos, pero todos tienen el mismo derecho y nosotros como sociedad el deber de acogerlo y de integrarlo en igualdad de condiciones que el resto de personas. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la fuente de la unión permanecerá iluminada de color verde, color que representa a este colectivo durante la celebración de las jornadas. Antes de marcharnos a publicidad unos instantes, recordarles que el próximo viernes de octubre finaliza el plazo de matriculación para los estudiantes del aula de la experiencia que vayan a acceder a segundo, tercero y cuarto de formación continua. Las personas interesadas en matricularse deben dirigirse a la Delegación Municipal de Educación situada en la Plaza de Andalucía número 1 en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. presentar dos fotografías tamaño carnet, dos fotocopias del DNI. El precio de la matrícula es de 70 euros. Pues con este recordatorio nos vamos unos instantes a publicidad. Regresamos ya con la actualidad deportiva local. Los clubes de baloncesto locales El Quijote y los Palacios Burger King han iniciado ya la cuenta atrás para participar en las competiciones de la próxima temporada que se iniciará el fin de semana del 21 al 22 de octubre. Las dos entidades deportivas han puesto nuevamente a disposición de niños y niñas de los Palacios y Villafranca sus respectivas escuelas. El club baloncesto El Quijote federará un total de tres equipos que competirán en las categorías Alevín, Infantil y Cadete. Los equipos juvenil y Benjamín masculino, así como el juvenil e infantil femenino jugarán en las competiciones organizadas por la Diputación de Sevilla. Estos deportistas entrenan lunes, martes y miércoles en el pabellón municipal José Moral y ocasionalmente en el Instituto Marisma. Esta entidad para ciegas tendrá además un nuevo año su escuela deportiva que comenzará a mediados de este mes de octubre. El Quijote ofrecerá clases a niños y niñas de nuestro municipio en los colegios Juan José Vaquero y María Doña los lunes y miércoles de 4 a 6, en el colegio Miguel de Cervantes los martes y jueves de 4 a 6, en las palmenas del Trobar los lunes y viernes de 4 y media a 6 y en el Instituto Marisma los lunes y miércoles de 6 y media a 8. Por su parte, el club baloncesto Los Palacios Burger King encara también el inicio de la nueva temporada. Para este curso federará a su equipo senior masculino que comenzará la liga el fin de semana del 21 al 22 de octubre. Este sábado disputará un encuentro amistoso ante el Lora del Río en el pabellón José Moral. La entidad tendrá también un conjunto señor Micho que disputará la liga local de Sevilla y dos conjuntos, alemín e infantil Micho, que lo harán en las competiciones de la disputación. El club dispone además de su escuela deportiva que comenzó el pasado mes de septiembre. Las clases a las que todavía se pueden incorporar niños y niñas se imparten los martes y jueves de 4 a 5 en el pabellón Estornava. Los niños y las niñas de nuestro municipio que deseen participar en estas escuelas de baloncesto todavía pueden inscribirse. Pues momento ya para la información meteorológica. El tiempo que tendremos para mañana jueves. Mañana jueves la jornada se presentará con cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios. Vientos de componentes de flojos girando al anochecer a suroeste flojos. Y es aquí la información local por hoy. Recuerden que volvemos con más y nuevas noticias pero ya mañana a partir de las nueve y media de la noche. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por su atención. Y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!